ya tenemos disponible la nueva actualización la 1.11 y no preocuparos porque toda la información que yo ya traje en el anterior vídeo hablando de esta actualización es exactamente tal cual así que os dejaré el link en la descripción para que podáis ver todas las notas del parche y Resumiendo algunas cositas que destacar, por ejemplo, como el inicio de la sesión en Xbox se ha mejorado. También vamos a tener un punto muy importante en el matchmaking, como ya comenté, contra esos jugadores AFK. Es decir, si estaba más de dos minutos sin hacer absolutamente nada, ya no formaría parte para esa lista del matchmaking cuando busque partida. Y ya luego, pues diferentes correcciones relacionadas con modificadores, con alguna descripción de ciertos sets. También se ha corregido ciertos bugs que había en algunas habilidades. Pero, pero, pero todo detallado, no preocuparos, lo vais a tener en el vídeo que os comento. Lo que sí me gustaría que me dejarais en los comentarios, después de este parche, qué tal os han ido las partidas. Si habéis notado alguna diferencia, alguna mejoría, o si habéis visto algún otro problema. Dicho lo dicho, como siempre, nos vemos en otro vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!